Por fin se dio algo de información respecto a este nuevo gesto de Aria en colaboración con la marca de chocolates KitKat. Sin embargo, no todos son buenas noticias, ya que lamentablemente tendrá algo de exclusividad, teniendo dos formas de poder obtenerlo, así que quédate hasta el final del video para enterarte. La primera y la principal forma de obtenerlo es que se regalará mediante una dinámica que se llevará a cabo durante la final de la LEC, la Liga de Esports de League of Legends en Europa, para quienes asistan a dicha final de forma presencial en Munich, Alemania. De igual manera, infórmate bien y pregunta al personal del lugar cómo es la dinámica una vez que estés ahí. Para quienes no podemos asistir a la final de la LEC, hay algo de esperanza, ya que la cuenta oficial de KitKat Gaming en Twitter comentó en su publicación que el emote también podrá ser obtenido mediante sorteos que muy seguramente estén llevando a cabo durante esta semana y principalmente durante el fin de semana de la final de la LEC. En la descripción te dejaré las cuentas oficiales de KitKat Gaming que pude encontrar, ya que quizás no sea algo que hagan únicamente en Twitter. Aclararon también que el emote podrá ser reclamado de manera global independientemente de tu servidor. Esto aplica a los que se obtengan de forma presencial en la LEC Expo y a los que se obtengan mediante sorteos, pero solo podrán ser obtenidos de alguna de estas dos formas. De momento no se ha dicho que este emote llegará a la tienda del juego en un futuro, ni tampoco que se podrá obtener haciendo re-rolls en la artesanía Hextech, ni mediante drops de esports viendo partidas del competitivo. Asimismo, las dinámicas de los sorteos tampoco se han dado a conocer, así que te recomiendo mantenerte al pendiente de las cuentas oficiales de KitKat. Y si hay alguna información adicional en próximos días sobre el emote de Ari, te lo haré saber aquí en el canal de YouTube, así que no olvides suscribirte. Yo me despido por ahora, buena suerte en sus partidas, mi nombre es Craxler, y nos vemos hasta la próxima.